Que todo lo que soy alabe al Señor, con todo mi corazón, de tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Sale el sol, es un nuevo amanecer, cantaré a ti otra vez, sea lo que venga, confiaré en ti, alabaré en el anochecer. Que todo lo que soy alabe al Señor, con todo mi corazón, de tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Tu amor no tiene fin, tú eres paciente, mi bondadoso es tu corazón. Por todo lo que has hecho, yo sigo cantando, diez mil razones para alabar. Que todo lo que soy alabe al Señor, con todo mi corazón, de tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Amén. 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 Amén.